Para que nunca me olviden Dime qué te parece Será tan fácil para ti Será tan fácil llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes a tus pies Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo con Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Ese perfume que está en tu cuerpo Eso Es que te quiero para mí Y junto a ti es que quiero estar Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Que me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh 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 eh Oh eh oh Oh eh Oh eh Oh eh oh